Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal una vez más, pues ya saben que yo soy Andrea y hoy les he traído este gráfico o este video de gráficos para que ustedes los puedan descargar en mi página ya saben que es punto de cruz y ganchillo Andrea en Facebook hoy decidí buscar unos cuantos gráficos de dinosaurios porque estaba viendo unos dinosaurios y dije, ah, ok, creo que están bonitos, se ven graciosos la mayoría son de dinosaurios, a mí me han gustado mucho, espero también a ustedes les gusten mi intención es que a ustedes, que a ustedes más bien, antes que a mí, que a ustedes les gusten y pues ya saben también que espero me dejen un comentario por ahí, no sé qué me sugieran lo que gane más de sugerencia, este es el próximo video que voy a hacer aparte de eso del video que estoy haciendo, de una labor que estoy realizando ya no le falta mucho, pero igual saben que es tardado, igual como estoy también en estudios de la escuela pues me tarda un poquito más, pero aquí les he dejado este video de imágenes de gráficos de punto de cruz que pues están disponibles en mi página si alguno no se ve clarito como ustedes lo quieren ver, pueden dejar mi mensaje yo lo busco más clarito y se los hago llegar por medio de internet en la página o internet directo que es con su correo electrónico, pero creo que es en la página más fácil ahí se los puedo enviar también no sin antes decirle que muchísimas gracias por estar aquí a cada uno de ustedes que siempre me apoyan ya saben que dicen por ahí dedito arriba que con ese sencillo gesto me ayudarán a seguir subiendo y poniendo más videos aquí para ustedes, perdón por lo mal editado, saludos, soy Andrea